Saludos Leora Gracias ¿Tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¡Feliz! ¡Feliz! Vamos a tocar este tema que hicimos con Maxi acá entre los dos Un tema nuevo que se llama ¡Mami! ¡Mami! El Cansado se llama, ¿cierto? ¡El Cansado! Ahí va para todos ustedes Para su Chimuyaba y su yerno Rey Gómez, El Cansado ¡Mami! 2 3 3 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!